en este día te traigo una deliciosa receta unas tilapias con chile tomate y cebolla espero puedas quedarte al final de este vídeo y puedas ver cómo yo las preparé qué ingredientes utilicé y puedas ver todo el proceso y así también tú te las puedas preparar de esta manera quedaron deliciosas y sin más hablar empezamos a cocinar esta deliciosa receta aquí ya tengo las tilapias las voy a marinar bien le agregué pimienta negra ajo en polvo le agregué también paprika para que le dé color y poquito consomé y vamos a marinarlas muy bien si usted las prepara así con este marinado le quedará deliciosa pero usted puede agregar los ingredientes de su preferencia aquí tengo una sartén voy a agregar aceite de oliva lo suficiente voy a agregar ajo que tengo picado vamos a agregarlo para que le dé sabor a las tilapias miren vamos a dejar que se dore poquito no mucho porque si no se nos va a quemar el ajo y no queremos que el ajo se nos vaya a quemar porque va a agarrar un sabor más diferente y voy a agregar las tilapias miren así de esta manera les aseguro que les va a quedar delicioso esta receta y vamos a dejar que se dore miren como pueden ver aquí ya las tilapias ya se están dorando de abajo vamos a esperar unos momentos más para que se doren y así le podamos dar vuelta miren aquí en estos momentos voy a voltear las tilapias siempre teniendo cuidado que no se nos vayan a partir porque son muy delicadas a la hora de darle y 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 por acá también voy a preparar un arroz blanco para acompañar las tilapias miren aquí lo estoy dorando muy bien el arroz para prepararlo miren vamos a dorarlo bien para que nos quede un arroz muy delicioso y en estos momentos voy a empezar a sacar las tilapias y los voy a poner en un plato para luego poner las otras que me hacen falta y que se cocinen las demás tilapias aquí tengo la sartén donde freí las tilapias de pescado y agregaré poquito aceite voy a agregar el chile verde también estaré agregando chile serrano porque a mí me gusta lo picante agregaré también cebolla blanca usted puede agregar cebolla roja si usted así lo prefiere vamos a revolver muy bien a mezclar para que se dore un poco por unos minutos miren así de esta manera y lo vamos a dejar ahí por unos dos minutos miren como pueden ver la cebolla blanca con los chiles ya está frita voy a agregar aquí el tomate y vamos a dejar que se fría muy bien el tomate rojo que agregué para luego seguir con el siguiente paso el tomate el chile y la cebolla ya están fritos voy a agregar los filetes de tilapia para que se vayan agarrando todo el sabor del tomate el chile y la cebolla y miren así de esta manera y vamos con mucho cuidado a moverlo para que no se nos vaya a partir los filetes de tilapia miren así de esta manera así quedaron las ricas tilapias con chile tomate y cebolla yo lo acompañé con un arroz blanco unos frijoles y también tortillas hechas a mano muchísimas gracias por haberte quedado aquí al final de este vídeo y no olvides dejar tus comentarios qué tal te pareció la receta y también te invito a que te la prepares también puedas compartir esta receta con tus familiares nos vemos un próximo vídeo que dios te bendiga donde quiera que tú te encuentres y y y y y y y y y